bueno ya estamos en la segunda parte de el vídeo de trayecto perdonen por los ruidos extraños pero es aquí donde se me complica con el soporte del del celular bueno les comentaba ya llegamos al puñeca ya cruzamos la caseta que cuesta 81 pesos de pesos mexicanos son aproximadamente como unos 5 dólares 5 dólares al tipo de cambio hasta un poquito medio el tipo de cambio ha estado medio juguetón así que no pues es un más o menos los 5 dólares norteamericanos 5 5 y medio 5 50 aquí en todavía estamos en morelos nos faltan dos casetas les estaremos dando información ya por acá cerca está tequesquitengo aquí se puede uno obviamente a capulco son como unos 260 kilómetros todavía para llegar a a capulco y aquí podemos llegar obviamente a atasco cojutla tequesquitengo sosocotla lacatlán mazatepec laguna del rodeo pirámides de bueno ya para las pirámides ya estamos un poquito lejos también para el rodeo pero bueno es el área perimetral por donde nosotros estamos pasando más o menos los dejo con la imagen que se diviertan mucho ya hay comentarios en el primer la primera parte son seis vídeos y capos son seis vídeos de a diez minutos hasta llegar a la ciudad platera de tasco pasamos todavía los sartos los famosos sartos y ya andamos por allá llegando también se siente calor eh no crean que por lo que comentan vamos a llegar con calor no como el de aquí de cuerna pero vamos a llegar con calor se les dejo el vídeo para que y si hay 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 mucho calor no como en otros lados que nos comentan que que si está a reventar por ejemplo en Mérida si no me imagina ya creo que están llegando a los cincuenta no y bueno nuestro querido suscriptor Guillermo también nos comenta que él dice que él conoce este recorrido pero que ya en la pantalla del celular o del monitor donde lo ve a él que ya se ve totalmente diferente y estoy de acuerdo más cuando uno maneja él no ve todo ya cuando uno vuelve o yo que vuelvo a ver los vídeos o estamos trabajando con los vídeos si es o no me toca manejar y vengo de copiloto en la parte de atrás o sea chispas aquí a poco hay casas o a poco aquí hay un río o sea ya te vas quedando de a seis con lo que ves vas viendo pero bueno pues eh ya me dejo de tanta guáguara como les venía diciendo ahí les dejo la imagen disfrutenla mucho ya próximamente les pongo el tercer video para que lo vayan disfrutando ahí lo vayan viendo poco a poco lo vayan disfrutando bueno ahí les dejo la imagen suscríbanse no se les olvide suscribirse ya hay más suscriptores vamos para los para los seis mil gracias a todos si les gustan nuestros vídeos regálenos un like suscríbanse comparten también pueden donar al canal para que sigamos haciendo todos estos vídeos divertidos que nos gustan mucho también pueden pasárselo por whats o por messenger o qué sé yo o por algo por ahí que tengan en las redes sociales se la pueden pasar a familiares y amigos sean los en el Cuernavaca para presumir o para decirle hoy primo mira qué tal está cambiado ahí en tu colonia en la varona en lomas de Cuernavaca en lomas de Cortés en Taxco este en Teques porque también tenemos vídeos de Teques y seguimos haciendo los vídeos seguimos haciendo vídeos y aplanando las calles del estado de Morelos y también de otras ciudades bueno ya había dicho que me dejaba de tanta hueguera que ya este les dejaba la imagen para que no los esté aburriendo también le mando muchos saludos a Socorro Socorro Saludos Socorro ya sé que te gusta estar escuchándonos el verbo y si hay vídeos que no tienen no tenemos grabación solamente es el vídeo y el efecto del aire que ponemos pero vamos a tratar de hacer más vídeos que estemos este narrando ¿Sale Socorro? Saludos hasta allá la Unión Americana para más específico creo que estás en California en Los Ángeles te mandamos muchos saludos ahora sí sí ya me voy les dejo la imagen y el efecto del aire del coche nos vemos en un próximo vídeo bye bye un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!